Bueno, buenas tardes, gracias por asistir al evento. El día de hoy traemos excelentes noticias para el mercado hondureño. Estamos trayendo un reforzamiento a nuestra categoría de trabajo, pensando siempre en aquellas personas que son el día a día, la gente productiva de nuestro país. Aquellas personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana y que quieren moverse de su casa a su trabajo de una forma económica o que también quieren hacer labores de conserjería o de delivery, que ahorita hay un auge sobre eso. Y cualquier otra persona que quiera moverse entre la ciudad, bastante recorridos y que tengan votos económicos y que puedan también ser de utilidad para ellos. Justamente eso le iba a consultar. ¿Para quién va dirigido estos modelos? Sí, como le comentaba, este está dirigido para personas que la usan para trabajar, la usan para moverse de una forma económica de su casa al trabajo y aquellas personas que al final de semana no quieren tener aquella gran carga de combustible, que sea muy económica, muy específica y que también les sirva para poderse movilizar de una forma segura, correcta y cómoda. Adicionalmente, ¿qué beneficios obtienen los clientes? Bueno, los clientes traen los beneficios cuando compran todas nuestras motos. De lo más importante tenemos los tres mantenimientos gratis, tenemos también el casco gratis, la placa de matrícula gratis, la cual está entregada en menos de 20 días hábiles y también contamos con un stock de repuestos amplios y también con una amplia red de cobertura de servicios técnicos, que son de más de 75 a nivel nacional. ¿Hay una celebración programada este fin de semana por el lanzamiento? Sí, sí, claro, sí. Aprovechando todo este ímpetu y toda esta emoción, pues estamos trayendo para este sábado aquí en San Pedro Sula, en Electra Premier, en la Plaza de los Olivos, vamos a traer dos eventos en uno. Vamos a traer un motowash para que la gente pueda traer su moto y que la pueda lavar de una forma correcta, de una forma profesional y una escuela de manejo para que también la gente pueda aprender a manejar los que no pueden andar en moto y los que pueden andar y quieren perfeccionar, pues también pueden perfeccionarse también por ahí. El último, el horario de atención y las redes sociales de Itálica. Sí, el horario de atención, pues tenemos básicamente, tenemos dos canales, tenemos Electra, Electra que es de 8 a 8, de luna a domingo, y también tenemos las tiendas de Itálica, que son horarios de 8 a 6 de la tarde. Claro que sí, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos lanzando oficialmente la incorporación de cinco modelos nuevos de la categoría de trabajo. Son motos de muy buen rendimiento, que están al alcance de cualquier hondureño. La idea es, con estas motocicletas, es brindarles un salto a la persona, a la libertad, a la independencia, para no depender del transporte público. Es el primer modelo que debería de ser opción para el consumidor. ¿Qué nuevos beneficios traen estas nuevas máquinas? Bueno, obviamente están diseñadas por el mercado hondureño, están pensando en las características de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestro terreno rural, que le permite a la persona desempeñarse. Rendimiento, son vehículos con muy buen rendimiento por la capacidad del motor. Lo mencionaba el compañero Carlos, todas traen indicador de gasolina, que es algo que muchas veces no lo traen otros modelos, otras marcas, y que te puede provocar que te quedes sin gasolina en un lugar donde no haya acceso. ¿También tienen eventos programados por la apertura de estas? Así es, estamos tratando de que la fiesta continúe hasta el fin de semana. Tenemos el sábado programado un motowash y tenemos programado una motoscuela. ¿También innovando siempre cargador USB para aquellas personas que lo utilizan? De hecho ya el USB es una necesidad. Todos poseemos un celular y necesitamos que esté siempre cargado. Gracias. 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 Gracias.